Siempre tuve miedo de mi miedo De encontrarme, reflejo que no siento al despertarme Y ahora que el espejo está empañado Voy a borrarlo y a dejarlo en el pasado Dejaré en algún lugar esta soledad No quiero volver a caer, a caminar sonda No quiero sentir el temor de vivir mi vida Si en este momento todo se hace cuesta arriba Iré y buscaré en mi interior si hay algo que un brilla Siempre me escondí ante las sombras Buscando alguna luz que me guiara Siempre caminé entre los escombros Cargando todo el peso entre mis hombros Y ahora que veo todo tan claro Voy a dejar este dolor en el pasado Dejaré en algún lugar esta soledad No quiero volver a caer, a caminar sonda No quiero sentir el temor de vivir mi vida Saber que yo misma fui mi peor enemiga Tú deje aprender a luchar contra mí misma Tú me has quedado a adorar Y mi voz al cantar No puedo olvidar No puedo soñar Teneré mi luz desde aquí dentro Por fin sé que ha llegado mi momento No puedo soñar